Tú fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que tenía el corazón y luchaste a perder traicionándome Mala, vas a pagar por mala tu pago es varón Yo te veré para ayudar al hogar Yo sé que tú fueras como he llorado Tú ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no me hagas mi perro Y por suelo, rueda, te subiste y ahora ruedas Rueda, eh, tú no tienes corazón Mala, tu estés mala Rueda por mala Adiós Pe IBM Rueda, ruedas, rueda, ruedas ¡Gracias!